Hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal yo la postre sin mas espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión les quiero compartir una receta super fácil vamos a hacer un pan blanco este pan es pan para hacer tortas para hacer pan vasos es muy fácil de hacer y muy pocos ingredientes así que les voy a empezar a listar los ingredientes que vamos a llevar aquí tengo un kilo de harina que vienen siendo aproximadamente 8 tazas de harina miren así medidas así rasaditas nada más miren 8 tazas de harina ahí están tengo yo usé esta cuchara de la que uso agarre 3 3 cucharadas aquí están de manteca pueden usar aceite también aceite vegetal a poner a derretir un poquito no les quería enseñar que usé esta cuchara 3 cucharadas de azúcar de estas de la 15 ml 3 cucharadas de azúcar tengo 26 gramos de levadura que viene siendo aproximadamente dos cucharadas de 15 ml y una de 5 ml usé estas dos cucharadas o vienen siendo dos sobrecitos y medio es la levadura aquí en eeuu usamos esta de sobrecitos yo usé uno dos y la mitad de este para hacer las dos cucharadas y las 5 ml así que usamos así miren dos grandes y una pequeña una de 15 ml y una de 5 para la levadura una cucharada de sal acá tengo tres tazas de agua tibia solamente vamos a usar la necesaria y pues así que vamos a empezar con la preparación hoy nos tocó panadería no soy experta en lo de panadería chicas simplemente me gusta hacer vamos a poner nuestra harina en un lugar en nuestra área de trabajo muy bien limpio y ahora con el mismo traste vamos a hacer como un volcán citas y miren esta la vamos a poner acá y aquí en el volcán citó vamos a poner nuestra levadura así miren bien facilita bien facilita le vamos a poner el azúcar vamos a revolverlo un poquito ahí vamos a poner las tres cucharadas de azúcar y la cucharada de sal se la vamos a ir poniendo acá alrededor así miren alrededor y vamos a revolver muy bien el azúcar con la levadura y aquí vamos a empezar con una taza de agua que esté tibia y ya vamos a irle poniendo conforme la vamos necesitando y ahorita voy a empezar con una taza tengo tres tazas de agua tibia y solamente ahorita empecé con una taza y ya vamos a irle agregando conforme la vamos necesitando y solamente queremos una masa una harina que nos quede la masa que esté bien suave y que nos quede elástica ahora le voy a poner más agua eso ya lleva dos tazas y ahorita les digo exactamente cuántas tazas nos vamos a llevar ahora vamos a hacer un rollito y vamos a poner nuestra manteca bien derretida aquí y vamos a seguir revolviendo muy bien y que lleva dos tazas de agua aquí le voy a poner otra taza y aquí vamos a ir revolviendo muy bien nuestra masa que no se nos pase de agua pero tampoco que esté dura que no nos quede dura le voy a poner media más media taza más o ya llevamos tres tazas y media y la harina le van a poner conforme su harina se los va pidiendo ok y 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 ya nuestra masa ya está lastica amiga ve como se estira poquito aceite la mano y le vamos a y esta no la van a dejar subir ni nada solamente en los panes en los panes si la vamos a dejar esponjar y aquí vamos a cortar más o menos que quede lo de su mano lo feito va para abajo y vamos a ir poniéndolas ahí le vamos a poner aceite arriba para que no se resequen ahí están nuestros 12 panes 12 panes los vamos a dejar unos 10 minutitos que reposen y empezamos a hacer nuestros panes vamos a tapar vamos a tapar nuestros panes así con una servilleta unos 10 minutos y ya volvemos ya pasaron 10 minutos y así están nuestras bonitas ya listas para empezar a hacer nuestros panes una hoja con papel si no tienen papel de este para hornear no importa le pueden poner nada más aceite a su hoja para que no se les pegue miren como están nuestras bolas ya bien esponjadas miren y nada más las he dejado como 10 minutos así que vamos a empezar a hacer desde el primero que agarramos vamos a tallar aquí les voy a poner así para que vean vamos a tallar harinita aquí para que no se nos pegue y vamos a empezar con la primera con nuestro roll este de un roll ovalado miren que quede así como larguito así miren que quede así larguito así lo queremos miren y aquí está un pan ya listo para nuestras tortas y vamos a hacer otro aquí los voy a poner así para que se vean bien que yo nomás lo estoy haciendo así para arriba miren así para arriba para abajo para arriba para abajo así lo voy a voltear y lo voy a estirar para abajo para arriba y nada más lo quiero así y a ustedes lo acomodan con sus manos y así verdad así nos va a quedar miren 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 así queda doblen su tamaño para poderlos hornear van a poner un molde con agua caliente ahí abajo a su horno para que este vaporice y su pan salga con mejor corteza salga más más suave más bonito así que no se les vaya a olvidar ponerle una charola con agua ahorita les voy a enseñar cómo miren así van nuestros panes ya están bien esponjados vamos a poner a precalentar nuestro horno a 400 Fahrenheit para ir preparando el horno ya aquí arriba vamos a poner nuestra charola y abajo vamos a poner una un molde o una charola lo que ustedes tengan con agua caliente miren aquí le vamos a poner el agua caliente así y ahora ahí está arriba vamos a poner la charola y abajo el agua ahí está precalentándose a 400 y cuando ya nos marque aquí que ya está ya listo metemos nuestra primer charola ya está esponjado nuestro pan vamos a poner ya lo vamos a meter a hornear a 400 Fahrenheit por 25 minutos dependiendo cada horno que se vea doradito de arriba cafecito ya va a estar así que vamos a meter nuestra primer charola ya salió nuestra primera charola de pan miren listo para nuestras tortas o pan vasos así quedaron miren están bien calientes miren ven como quedaron para tortas así ovalado miren que bonitos quedaron miren esta es nuestra primer charola y quedaron bien bonitos cuando queden de este colorcito ya los van a sacar así va nuestro pan miren ya saqué la segunda charola y así quedó listo para nuestras tortas o nuestros pan vasos ahorita se los muestro cuando salga todo pues este fue el resultado final de nuestro pan para pan vasos pan blanco para pan vasos para tortas suscríbanse al canal toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video y pues nos vemos para el próximo video un nuevo video